Muchísimas gracias al mayor de la Fuerza Aérea Nicaragüense, Roberto Amador. Les repito que no es fácil interrumpir a una persona cuando está hablando, pero si no lo hacemos nos acercamos al caos y entonces nos pueden hacer las mismas críticas que a Hugo Chávez y a esa gente que gobiernan o desgobiernan. Así que mejor cumplimos con el horario. Vamos ahora a escuchar a una persona que no fue militar, que no es militar, pero una persona que tiene profundos conocimientos del mundo militar, un especialista en las relaciones cívico-militares. Fue profesor de la Escuela Superior de Guerra de su país, un doctor, un académico, un hombre con profundos conocimientos, no solo de Bolivia, sino también de América Latina. Con ustedes, el doctor Hugo Chávez. Muy buenas noches a todos los distinguidos presentes. La verdad es que es un honor y un privilegio. Y en gran medida es conmovedor para mí, luego de tres años de exilio, volver a tener en cierta medida un rol que me vuelve a colocar en mi papel docente. ¿Por qué docente? Porque esa fue mi relación con las Fuerzas Armadas de mi país. Una década de servicio con orgullo. Reconocido pocas semanas antes de salir yo a lo que no sabía iba a ser mi exilio. Con la mayor distinción que las Fuerzas Armadas de la República de Bolivia otorgan a un civil en grado de comendador con su medalla de oro. Al ser invitado a esta conferencia, me he visto en el transcurso de la misma gratamente sorprendido. Y creo que va a ser para la tranquilidad de mi buen amigo, si me permite llamarlo así, Pedro Corzo. Porque el Coronel Pazmiño me ha ahorrado en gran medida la explicación del contexto. Por ende, voy a explicar algunas particularidades que hacen del régimen cocalero que hoy gobierna mi país una amenaza aún mayor. Ya que este proceso que se ha dado en lo que es hoy el Estado plurinacional de Bolivia, que ha reemplazado a la República de Bolivia, aspecto que voy a explicar inmediatamente, es un proceso que da, y es penoso para mí, reconocerlo como boliviano, el primer narcoestado de la historia de nuestro continente. Infelizmente y como antecedente, y baldón para nuestras Fuerzas Armadas, al inicio de la década de los 80, la presencia de un gobierno conformado por militares nos dotó del primer narcogobierno. Estos generales que mancillaron su uniforme y que terminaron con el aquel entonces oficial de ejército y ministro de gobierno Luis Arce Gómez purgando prisión en una cárcel en Tallahassee, Estado de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica, por conspiración y organización de narcotráfico. Felizmente, una vez se retornó a la democracia, hubo un proceso de institucionalización que devolvió la dignidad a las Fuerzas Armadas y a sus integrantes, llegando en el proceso de consolidación democrática a constituirse en una de las instituciones más respetadas conforme a las encuestas que realizaban prestigiosas instituciones y universidades. Solamente por debajo de la Iglesia Católica y de entidades de irreprochable trayectoria internacional. Infelizmente, mientras esto sucedía, una organización que debe ser tomada seriamente se gestaba en el trópico de Cochabamba, en el centro geográfico de Bolivia. Una organización cuya actividad principal es básicamente ilícita. La producción de la hoja de coca en el centro de mi país no tiene ningún tipo de cobertura cultural, ancestral ni justificación moral alguna. En ese territorio, ni antes de la República, ni después de su fundación en 1825, jamás había existido coca hasta que los relocalizados de las minas y aquellos desplazados de otras actividades que pudieron y debieron ser más dignas y honestas vieron en la producción de la misma y la introducción del circuito coca-cocaína una manera de generar riqueza. Esta organización de carácter corporativo decidió de manera deliberada, planificada y organizada tomar el poder para proteger la actividad ilícita en Bolivia. Y lo consiguió. Encuentra esta organización un muy conveniente aliado en el proceso que todos los distinguidos expositores han explicado. Pero no se contamina ideológicamente, lo que lo hace aún más riesgoso. Puesto que en ese pragmatismo, el día de mañana, sobre el texto de proteger la actividad, puede transar con quien sea en tanto y en cuanto la actividad esté protegida. Se hablaba de la mudanza constitucional y yo hacía una referencia para distinguir el Estado plurinacional de la República. Cuando el hoy presidente Juan Evo Morales Ayma vestía la aparente piel de un mesías indígena y convocaba a la reforma constitucional que se denominó mañosamente como plenipotenciaria y fundacional, originaria además, se escondía un proyecto que infelizmente muchos de los que en aquel momento intentamos advertir a la población nacional no tuvimos éxito. La desaparición de nuestro país como tal. La desaparición de una república no es poca cosa. República no es una palabra. República quiere decir cosa de todos. Y cuando algo deja de ser de todos y los derechos se discriminan y se distingue a un ciudadano por el color de la piel, por la pertenencia a un partido político o por cualquier tipo de indicativo que lo haga distinto o menoscabe su condición frente a su compatriota, ese Estado no es más una democracia. Ese Estado no le pertenece más a todos sus ciudadanos. El Estado plurinacional no es la República de Bolivia. No se siente obligado sino en aquello que conviene al régimen imperante en relación al cumplimiento de sus obligaciones internacionales y sólo como muestra y botón está hoy al margen de la Convención de Viena que regula todo lo concerniente al tráfico de estupefacientes. Por ende, hoy día se ha implementado en mi país un indicador para regular la vida del ciudadano. Ese indicador se denomina el proceso de cambio. El proceso de cambio es un concepto vago en lo jurídico pero letal y preciso en lo político. Aquel que de él participa se beneficia, se enriquece y puede ostentar altos cargos. Aquel que a este proceso se opone termina en el exilio puede perder el patrimonio, la familia o la vida como le ha sucedido a decenas de compatriotas que infelizmente han perdido la vida y a centenares que hoy viven fuera de las fronteras en el amargo exilio. ¿Qué sucede con las fuerzas armadas de la nación durante este proceso? Cuando se da la aprobación de la constitución política impulsado por el movimiento al socialismo que es el partido político por cierto adquirido vía transacción comercial y que ostenta cosa curiosa para todos ustedes que han hablado del comunismo y están familiarizados con su heráldica y sus colores tradicionales en su bandera el azul, blanco y negro de la falange franquista porque fue vía una adquisición y una transacción que adquirió el derecho y la capacidad jurídica para intervenir en unas elecciones. Yo no sé realmente si todos los que aquí están y sobre todo los que han sufrido las experiencias descritas pueden admitir que un partido de izquierda y socialista puede ostentar semejante bandera distintiva. Más allá de ello una vez que se logró la modificación del orden constitucional y se aprobó una constitución dentro de una unidad militar a costo de vida cegada salvajemente se introdujeron cambios fundamentales entre ellos se hizo de la coca patrimonio del Estado por ende hay aquí una gran ironía las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas se suponen obligadas al control del ilícito y a la erradicación de las llamadas hectáreas de coca excedentaria cómo puede hacer un militar o un policía en servicio para hacer la erradicación de algo que la constitución consagra como patrimonio del Estado en esas y otras de las contradicciones se ancla este proceso de cambio en la ruptura del concepto legal constitucional las fuerzas armadas han ido sufriendo sucesivamente distintas modificaciones en sus roles no fue casual que el presidente Evo Morales tuviera como primer acto una vez elegido el pasado a la reserva inmediata de oficiales que tenían una treintena de años de carrera y que no merecía el ignominioso final que finalmente se le dio en ese aspecto hay que escuchar el discurso y prestar atención al contenido lo que voy a leerles a continuación son extractos de palabras pronunciadas por el presidente y vicepresidente del estado plurinacional en ocasión tan reciente como apenas dos días atrás primero señalar que las fuerzas armadas son las guardianes del proceso de cambio eso no quiere decir nada para mí quiere decir todo quiere decir que las fuerzas armadas no son más el ente al servicio del ciudadano sino el ente al servicio de un régimen en tal sentido el vicepresidente de la república en el mensaje del estado de la nación pronunciado hace apenas 48 horas atrás señaló evo es el proceso de cambio y el proceso de cambio es evo por ende ¿de quién son guardianes las fuerzas armadas? ¿del ciudadano? ¿del estado? ¿o de un individuo que ostenta simultáneamente la condición de presidente de este estado plurinacional y al mismo tiempo es ejecutivo de las seis federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba hecho que es inconstitucional aún frente a su propia constitución? es interrogante que los bolivianos nos preguntamos hoy día lo pagan absolutamente todos ustedes junto a nosotros porque mientras los soldados y policías de Colombia batallan en las selvas y ciudades y pagan con sangre lo que con el apoyo del contribuyente norteamericano hace que se reduzca el narcotráfico en esa gran nación se sustituye con creces en los cocales incontrolados que se desarrollan en las reservas naturales y parques de mi patria por ende ¿dónde están hoy las fuerzas armadas? desgraciadamente progresivamente corrompidas inducidas a entrar en ese circuito del ilícito teniendo como vergüenza y baldón vigente el que un general de la república ex mando de la policía nacional y jefe del centro de inteligencia del gobierno de Evo Morales esté hoy purgando pena condenado por narcotráfico en el estado de la Florida un círculo perfecto vicioso que se ha cerrado una vez más con gran vergüenza para las instituciones de seguridad de Bolivia el desgaste de la cobertura indigenista la represión salvaje a los marchistas que intentan impedir aún hoy el que se convierta a la reserva del Isiboro Secure en un área de ampliación de los ilícitos cocales hace que aquella tentativa de reemplazo de las fuerzas armadas del entrenamiento de milicias haya sido ágil y otra vez vuelvo a insistir muy pragmáticamente cambiadas por la cooptación vía corrupción de las fuerzas armadas generando una vez más el pernicioso pretorianismo que tanto daño nos hizo en el pasado y que sin importar la cobertura ideológica termina minando las libertades civiles y políticas de un estado en democracia para cerrar esta intervención la interrogante fundamental es el rol en la restauración la respuesta es simple pero simple no es sinónimo de fácil cuando la irracionalidad impera lo más peligroso que existe es tener la razón por ende la respuesta en el rol de las fuerzas armadas de mi país es volver al imperio de la ley y la constitución de 1967 reformada por última vez en el 2004 volver al rol constitucional de protección al estado volver al concepto de que todos como dice el evangelio somos iguales ante nuestro creador y por ende ante la ley volver al cumplimiento de la ley orgánica que hace que cada oficial y caballero sirva primero a su patria y no a un régimen espurio muchas gracias gracias